Bueno, ¿Qué pasa gente? Este es un nuevo video Y es un video tan especial Como el video del SD Y este es un Strikers en FIFA 19 He recreado los jugadores De De Inazuma En el FIFA y los vamos a poner A prueba en este video Si os gusta esta serie Puedes darle a like, suscribiros Y ponerme en los comentarios Que partidos queréis ver También pueden ser equipos temáticos Por ejemplo, el equipo veraniego El equipo femenino Pero se lo dejaron Lo podríamos dejar para otros videos Bueno chicos, hoy vamos a hacer un video de Raymon 1 contra Royal Academy Y es la Royal Academy Pero tiene a Caleb Stonewall Porque, o sea Sube más el nivel Bueno gente, empecemos con el video Gran video Mejor persona Mejor persona, no me Bueno, gran video Si os gusta Denle like Ponerme partidos por los comentarios Que quisierais ver Partidos temáticos Yo os leeré con mucho gusto Y bueno, suscribiros Venga, vamos a entrar en el partido Que tengo ganas Esta serie me ha costado mucho O sea, me levanté Pronto por la mañana Para hacer el video Y dentro de lo que cae Soy human Y tengo Tengo vida social Pues Complicado Me levanté a las 6 Y empecé a hacerlo a las 6 A las 7 menos 4 Pero bueno Todo sea por esto Y bueno Un partido amistoso En el que bajaremos los comentarios Y mira Aquí tenemos a Dragon Dragonfly He puesto a Steve Green Antes que a Timmy Porque me gusta más Más el Me gusta más Y ya Vamos a bajar los comentarios Porque me molestan De cual Es bueno que están a uno Y chicos Mira, aquí la tiene a Heroes Y lo que quiero hacer en estos videos Es que vais el partido completo Y yo comentarlo Aunque me sea muy complicado Jugar con O sea, hacerlo hablando Yo creo que merece bastante Porque Yo creo que lo normal es un torneo de fuego No Uff Sé que no están las super técnicas Pero vamos a tener un poquito De imaginación Es Yo creo que los jugadores Están más o menos bien hechos A ver dentro de lo que cabe Tenemos a Bobby es igual Jack Claro Evidentemente Es diferente Mira Por ejemplo Suijif Stonewall Es el Sanford Por poco mete el gol Pero bueno No quiero parar de comentar Porque bueno Mucho mejor no parar Bueno En este partido hay una sorpresita En la mitad de parte Que vas a flipar Axel Blaze Axel Blaze Axel Blaze Axel Blaze es uno de los mejores jugadores De todo Y bueno Partido Muy temático O sea Muy 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 top Que a mi la verdad Es que me gustan estos partidos Si queréis hacer un Si queréis hacer un Corea Un Costile Contra Inazuma Japón Cualquier O por ejemplo El El Epsilon Contra el Chaos No el Epsilon No el Genesis Contra el Chaos También podría estar bien Algún equipo de Ares Que esto no es como strikers Y pueda ser jugadores de Ares Y de Eres Eleven Y de Como se Y de Galaxy Y bueno Que yo creo que Merece más El strikers Pero bueno Al menos tenemos Unas cositas aquí Muy interesantes Fuera del juego Que la verdad es que a mi me gusta Bastante Esto Porque me divierte mucho hacerlo Pero aunque sea Aunque sea complicado Y bueno gente Como voy diciendo Pónganlo en los comentarios Equipo Y mientras voy hablando De la Royal Academy Contra el Raimon Que me parece Uno de mis Partidos favoritos En Ares Me parece Un guionazo Porque La verdad es que La Royal Era mejor en esos Y antes que el Raimon Evidentemente El Raimon Empezó a mejorar Pero En esos momentos El Raimon Era peor que la Royal Y tuvieron que poner A Kageros y Meribawa Por puro Guionazo Y es algo que No me parece bien Pero Igualmente el partido Estuvo muy interesante Las super técnicas Estaban bastante bien Y bueno Complicadillo Bueno Y por eso digo esto Porque Es muy complicado Jugar O sea Muy complicado Ganar a A la Royal En 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 Aunque Lograron Plantarle cara En el segundo partido Y ganó El Raimon Lograron Plantarle cara A un tiro Como le pegó El emperador Que Me parecía En esos momentos Uno de los mejores Tiros de una suma Pero Terminó Parándolo Mar Con la mano Celestial El W Mejor dicho Mano Celestial Reforzada Con una mano Más Pero La verdad Es que los jugadores De la Royal Como vengo diciendo En muchos Muchos videos Que veo Es uno de mis Equipos favoritos O El Mi equipo favorito Mejor dicho Y el Raimon Me parece un equipazo Me acaba de meter La Royal Que metió Bueno Mete Caleb Stonewall Mete Caleb Stonewall Que es Un jugador Que Yo creo que tenía Que tiene un muy buen potencial Y me gustaba mucho La verdad Y en ese video En el 2 No me gustaba Porque me parecía Como El poder No sé qué No sé cuánto Pero eso A mi no me gustaba Porque lo hacían Demasiado repetitivo Pero después Empezó a mejorar Muchísimo Como persona Y ahí Me empezó a gustar Más Me gustó más Como Me gusta mucho Su personalidad Igual que la de Scottie Porque Aunque Aunque parezcan Que son malos Pues no lo son Me hacen un Hilly corner Increíble El Barça juega Con O sea La Royal Juega con Un 3-4-3 Que es una formación Bastante ofensiva Pero Que nos está plantando Muchísima cara Y que a mi Nos está gustando perder Si pierdo este partido Es simple Me La cago Gana la Royal Que Madre mía La Royal Está increíble Oye Siler Hazle un barrido Hazle un barrido Uff Casi Bueno El final El final del primer tiempo Y bueno chicos Es Ya sabemos Por qué Arriba No hay tanta cosa Porque gente Se viene a la sorpresa De este vídeo Y nos falta Un jugador Clave En todos los partidos Al Raimond Y ese gran jugador Como veis abajo En pantalla Es Willy Glass Willy Glass Está con nosotros Y va a partir El partido Con su gran habilidad Con su gran remate Gafas Y hay una Hay una Cosa especial En esta carta Que quiero probar Porque tiene Una 29 de precisión De cabeza Por su técnica El remate Gafas Y así Es como Es como Es una tontería Bueno Willy Gran jugador Mejor persona Que tiene Muy buen Que tiene Muy buena cabeza Y me acaban de meter Otro gol Me cago Y esto Esto parece Incrementable Me mete David Sanford Que yo creo Que está bien hecho Yo creo que No está mal Es complicado hacerlo Porque las posibilidades Son mínimas Y yo creo que está Bastante bien Maxwell Carson Que creo que es más rápido Y que tiene Regatec La cagué Bueno si encuentras Willy Glass Poco se habla Pero yo creo Que va a ser gol Axel Blaze No me la para abajo Palo Que asco Acaban de cambiarse Arturo Arturo Bueno Eh bueno Que saca La acabamos de cagar Literalmente Yo creo Que debería quitar A los jugadores Del banquillo Y hacer Como Una tontería Porque se acaban De cambiar Entre ellos F en el chat Pero bueno Como no va a aportar Tanto No me parece Mal Willy Bueno Willy Que pase Que visión Arbitro El barrio defensivo Me acaban de hacer Máster Sobre todo Estoy perdiendo Pero sobre todo Aquí Valoramos Que Me imagino Que No lo estaréis pasando Como un partido De striker Pero quiero Que os divirtáis Con estas series Porque me parece Una serie Con mucho Potencial Y mañana Haré un vídeo Del SD Que os encantó Es que Lo habéis pietado Porque se está hablando Muchísimas suscripciones En ese vídeo Willy No No Willy No Willy No Willy No Bueno Bueno Yud Yud con su visión No No Axel Los pase ¿Cómo se atreve A dar a Axel Un pase así A Willy A Willy A Willy A Willy A Willy También puse A Todd Jim No está O sea Aquí yo no quise Poner a mucho Porque Simplemente Willy Willy No Willy No puede ser Willy No Willy No Puede ser Me van ganando Yo creo que voy a perder Esto se viene un F Eh Madre mía Es Buah Buah Madre mía Master Master que Es uno de mis jugadores Favoritos Porque Lo fiché En el Linux 111 Y me encantó Porque Era un jugador Con buenas técnicas Eh Que En el anime Está como defensa Una curiosidad Que está como defensa Y que En el juego Está como medio centro Una curiosidad Que la verdad Muy curiosa Que si Si una curiosidad No es curiosa A lo mejor Es tonta Pero Bueno Que cuando Alguien se dice Tontería Dice tontería Y se puede Willy Glass Willy Glass Willy Glass Willy Glass Willy Glass Me ha sondado No 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 Manda calma Manda calma Willy 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 Glass Con su remate Gafa Quiero ver La repetición Quiero ver La repetición Remate Gafa Contra La rey A la KB Willy Glass Es un Grande Tío Willy Glass Es un Grande Willy Glass Siempre Demostrando Que merece Hueco En los Equipos En todos Los Equipos De Jugadores Es Una Locura Y yo creo Que Queda Nada Podemos Empatar Si empatamos Este partido No Willy Willy A Willy A Willy Willy No Willy No No Willy No No Willy Tío Eres al bicho Tío Merecía Ese gol Bueno Pero Jack No Yo Mucho Tengo Si jugar Al fifa O sea Que Por Si Estoy Juego Mal Pero Bueno Cuando Hagamos Más Partido Iré Mejorando Me Imagino Porque No Creo Que En el Primer Partido De Esta Serie La Gane Corre Corre Yudor Corre Yudor No Puede Ser Corre Corre Iron Super Velocidad Super Velocidad Contra El Lost Eric No Eric No No Eric No No Con el remate Gafas de Will Acabamos de perder No Eric No A ver También podemos hacer Partidos de torneo Podemos hacer una liga Y una De esta Acabo de perder Bueno Es un F Pero Bueno Es un F gigante Will Gracias Tío Fue el mejor del partido Es que En todos los partidos Hay que meter a Will Es un grande Es un grande ¿Cómo puede ser Que hayamos perdido Con Will Glass En el campo Si lo sacaba Al principio Ganábamos Tío Me Tendremos que hacer Otro 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 partido Con el Raymond Raymond Contra Zeus Como vengo diciendo Ponedle por los comentarios Espero que les haya gustado Este vídeo Voy mirando Una cosa Aquí están mis jugadores Creadísimos Editar jugadores creados Aquí están todos los jugadores Que bueno Que han costado bastante Todas sus medias Podéis parar el vídeo Si os interesa alguna media Más cerca Aquí está Gus Martin Waldo El El que tiene como El pelito Los ojos rojitos El pequeñito Bajito Que es enano De la Royal Lo más bajo Que se puede por un jugador Bloom Que es el que tiene como La mascarilla Que seguía las reglas Desde el principio Stonewall Este Es un F Samford Que está bastante bien Yo creo Y Hatch Que es el que tiene las rastras Yo creo que está bien Para mí Vamos a poner También es a Sam Pero no lo quiso meter Porque me parecía horrible Y está aquí Willy Y bueno gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que les haya gustado Ha metido a Willy el gol Pero no pudimos ganar F en el chat Ponedme por los comentarios De partidos que queréis Si os ha gustado esta serie Denle like Repito Suscríbanse para más Mañana el vídeo del SD Seguir espectando el canal Así Me apoya un montón Y me ayuda A seguir con esto Espero que les haya gustado Este vídeo Denle like Suscríbanse Y adiós